NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética y Diplomacia en Saúde. Hoy es sobre cooperación técnica en el ámbito de Naciones Unidas, solidaridad versus interés nacional. Uno podría leer este título de Adelante para atrás, cooperación técnica para llegar al tema de solidaridad versus interés nacional, o leerlo de atrás para adelante. Si lo leemos de atrás para adelante, comenzamos con un tema de valores. El interés nacional y la solidaridad es una opción de valores, una tensión que hay entre valores, que obliga a una toma de posición de quienes pretenden realizar cooperación técnica. Lo que yo querría defender en la presentación de hoy es, primero, que los países de América Latina, y en especial los de Mercosur, tienen absoluto derecho para brindar en el ámbito regional y global una cooperación técnica basada en la solidaridad, que eso responde a intereses nacionales, no de un limitado y restringido patriotismo, sino a intereses de extensión de derechos al conjunto de la ciudadanía. Los países de América Latina, en especial durante los últimos 40 años, han luchado por la democracia, están luchando por la equidad social y por formas de desarrollo económico inclusivo. También han jugado un papel importante en materia de defensa de la paz y continuidad de gobiernos democráticos en la región muy en especial y en el mundo. O sea que hay sobradas muestras en los países de la región de que vienen actuando en esa forma y pueden ofrecer o presentarse ante el mundo con experiencia en esos campos. Buscar la inclusión social, promover un desarrollo económico equitativo, defender y ampliar los derechos y la democracia e intervenir en materia de defensa y protección de la paz. No muchos países del mundo, no muchas regiones del mundo en conjunto cuentan con una coherencia similar. No ha habido, desde los países de la región, agresiones entre sí o agresiones hacia otras regiones, intervenciones forzadas, exclusión, reducción de derechos, todo lo contrario. Somos países que una vez que se recuperó una democracia que costó mucho recuperar, costó muchas víctimas, muchas personas que fueron víctimas de la represión y de diferentes formas de violencia y es una institución que los países de la región están defendiendo y cuentan con credenciales como para hacerlo. Es lo que querría tratar de demostrarles. Otro elemento que querría decir es que esto no es nuevo, no es de estos últimos 40 años, sino que también forma parte de una historia que creó instituciones, formó profesionales y, sobre todo, construyó valores. Vivimos en sociedades que han sido inclusivas después de un accidentado y doloroso surgimiento como estados nacionales. Surgimos como países coloniales en los cuales se oprimió, se aniquiló, se confinó a determinados lugares a la población nativa, se importó mano de obra esclava, se la redujo a condiciones de trabajo, de vida y de derechos sumamente limitados. Pero una vez que nuestros países adquirieron su independencia, una vez que comenzaron a construir instituciones, la búsqueda de igualdad, de solidaridad, de extensión de derechos, ha sido una constante progresiva y una evolución relativamente progresiva en nuestros países. Excepto cuando esta trayectoria fue cortada por golpes militares, por regímenes totalitarios, por intentos de volver atrás en la consolidación de privilegios para pocos y una opresión para diversos sectores sociales. Pero en general tenemos una trayectoria de valores orientados hacia la solidaridad, la igualdad, la libertad. Algunas de las ideas que hoy en día se plantean como grandes innovaciones en el ámbito de la salud, por ejemplo, tuvieron un origen anterior en la región, en América Latina. Hoy en día se habla mucho en los organismos internacionales de determinantes sociales de la salud y de la enfermedad. En América Latina eso ya era materia de trabajo en los 70's. Los posgrados que mencionaba Paranaguá recién, el que había en Río de Janeiro, la formación que comenzaba a existir en Sao Paulo, en Campinas, posteriormente en Salvador, trabajaban sobre los determinantes sociales. Y hay bibliografía, hay testimonio de esos desarrollos. Lo hacíamos también en México, se hacía también en otros países de la región. Y hoy en día hay un énfasis en determinantes sociales, sobre todo a partir de principios de la década pasada. Lo que pasa es que esa bibliografía aparece en el escenario internacional en inglés, lo anterior era en portugués y español, y no tenía relevancia y reconocimiento, tampoco lo tiene hoy en día. O sea, como que no hay un reconocimiento a esa raíz histórica en los países de la región. Y creo que es algo que habría que recuperar y sentirnos más orgullosos de lo que fueron producciones genuinas en nuestros países. Primero, respecto a lo que entendemos por lo humanitario. Decidí hacer un recorrido sobre qué significa cooperación técnica, viendo cómo se fueron construyendo las agencias internacionales en materia de cooperación técnica, siguiendo el eje de lo humanitario. O sea, lo humanitario como un gesto, una voluntad de aliviar el sufrimiento de otros. Luego aparecen especificaciones técnicas, se va construyendo una respuesta disciplinar, desde la salud, desde el trabajo, desde la educación, la producción de alimentos, diferentes agencias que se van encargando de territorios muy particulares. Pero el primer problema es cómo aliviar el sufrimiento de los otros. Entonces, aparecen voces, fundamentalmente desde el campo de lo religioso, que buscan generar o activar respuestas que se expandan más allá del territorio de determinados países. En esta búsqueda de intervención sobre el sufrimiento colectivo van apareciendo a lo largo de la historia diferentes actores, pueden ser organismos internacionales, organismos nacionales, ONGs, agencias específicas. Las primeras convocatorias para intervenir sobre el sufrimiento colectivo fue a razón a raíz de guerras, desastres naturales, desplazamientos de población, crisis, hambrunas, pero también búsqueda de preservar la paz. Lo que se busca es que esta intervención de cooperación internacional sea imparcial, independiente, neutra. Conforme se va adquiriendo experiencia histórica, se trata de que la intervención no sea a posteriori, de que el daño ya sea producido, sino que tenga una capacidad de previsión, de anticipar, de mediar para que el desastre, el daño, la catástrofe no se produzca. Hay diferentes maneras de tratar de entender esto que empezó hace dos o tres siglos, de ser una voluntad de algunos estados para intervenir más allá de sus fronteras territoriales, pero es sobre todo una experiencia que se desarrolla a partir del siglo XIX. Una forma de periodizar es de un autor, Barnett, la bibliografía se las paso después, todas las referencias para que puedan ahondar en la lectura, que divide en tres grandes periodos esta construcción de una intervención humanitaria a escala global. Una, el humanitarismo imperial, que va del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, algunos grandes países que se arrogaban el derecho y, por otro lado, tenían la capacidad de imponer orden, paz, aliviar sufrimiento, de personas que estaban padeciendo. Una segunda etapa, que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Y una tercera, que va desde la caída del Muro de Berlín al presente, donde, fundamentalmente, es nuevamente una capacidad de un modelo imperial renovado, ayornado, que impone modelos de acción de acuerdo a quienes se ajustan a un patrón de desarrollo político, pero sobre todo económico. Piensen ustedes en la manera en que se está cooperando con Grecia, con Portugal, con países que están afectados por crisis, siguiendo un modelo, en caso de seguir el modelo de ajuste que le proponen los países centrales. Otro criterio de periodización interesante es el que propone el destacadísimo historiador inglés, Erich Hossbaum, que él habla de que el siglo XIX ha sido un siglo corto, sobre todo porque en torno a algunas décadas se construyeron los eventos, las instituciones, las estructuras centrales. Él habla de dos periodos, el periodo que comprende las dos guerras mundiales y luego el periodo de la Guerra Fría, que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, que reestructura, hay una reestructuración del mundo. Entonces es un siglo donde lo que aconteció en esas décadas configura un nuevo perfil del mundo. Y finalmente el modelo de periodización que vamos a seguir ahora, que parte desde 1850 hasta 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, donde aparece un modelo de acción humanitaria. Al final de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo por la intervención de un presidente norteamericano, Woodrow Wilson, un modelo que dura desde el 28 al 39, de corta duración, que como vamos a ver ahora, estuvo ejemplificado o está simbolizado por la creación de la Liga de las Naciones. El periodo que va del 45 al 89, que es como coincide en otros criterios de periodización, es un periodo de Guerra Fría, está asignado todas las acciones, la interpretación, la construcción institucional, por un modelo de enfrentamiento entre bloques. Y 1990 al presente, un modelo de globalización. Este es el criterio de periodización que vamos a seguir, o que les propongo. El primer modelo, el de acción humanitaria, es un modelo, como decía al principio, un modelo de acción basado en criterios religiosos, los valores religiosos. Lo que dice esta autora es que los valores religiosos estaban presentes en el cristianismo, en sus diferentes vertientes, sobre todo la iglesia protestante, pero también tiene expresiones en otras religiones monoteístas. Habla del zakat, que son valores de cooperación más allá de los límites del propio espacio, del propio territorio tribal o nacional, que es un valor vigente en el islam, pero también está presente en el budismo, en el judaísmo, de cooperación hacia el sufrimiento de los otros. En esta primera etapa, que va de 1850 al fin de la primera guerra mundial, es interesante cómo se va construyendo una experiencia, se produce el desastre y cada desastre, cada guerra, cada situación, deja un conocimiento que comienza a sistematizarse. Las guerras napoleónicas de 1803 a 1815 dejan como conocimiento el triage, la capacidad de identificar el daño que sufrían los soldados según su magnitud y formas de atenderlos rápidamente tratando de ver a aquellos que valía la pena dedicar un esfuerzo para recuperarlos, mantenerlos en vida o aquellas situaciones donde el esfuerzo humanitario en condiciones de guerra era inútil. Entonces, el triage queda como una incorporación técnica, un derivado técnico de esta primera intervención humanitaria. En la guerra civil en Estados Unidos del 61 al 65 también hay intervenciones humanitarias masivas. En 1850 y sobre todo en la década de los 50 se suceden diferentes conferencias sanitarias internacionales. Piensen ustedes que a partir de los 50 con la expansión del comercio internacional lo que se buscaba era evitar la expansión de epidemias. Entonces, los países establecen acuerdos, crean códigos sanitarios, funcionan medidas de policía sanitaria destinadas a cuidar la sanidad en los puertos. O sea, los países exportadores de materias primas eran también exportadores en muchos casos de nuevas enfermedades o a ellos o a ellos les llegaba enfermedades de los países centrales que diezmaban a una población que no estaba preparada para resistirla. El desplazamiento de epidemias motiva acuerdos internacionales y quien podía convocar esas conferencias, mantener la posterior regulación sobre el comercio internacional tenía no solamente en sus manos un resorte humanitario de bien colectivo, pero también una manera de controlar la circulación de bienes, de productos, de personas. O sea, era control sanitario, pero también era una manera de controlar la circulación, el comercio a escala mundial. No extraña entonces que las primeras hay un debate donde se convocan y quién convoca a las primeras conferencias sanitarias y es una disputa entre Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos posteriormente. O sea, lo que aparece como una finalidad humanitaria, pero también se tiñe de interés comercial. En 1854, al 65, se produce la guerra de Crimea. Ahí surge la enfermería, el personaje mítico de Flores Nightingale y también esa forma de atender, de hacer un bien a quien lo necesita, crear un cuerpo profesionalizado que atiende las necesidades en una situación de guerra, también da surgimiento a la información basada en la evidencia. O sea, se registra, se sistematiza la información, se profesionaliza el personal que atiende en esa situación de crisis humanitaria. En 1864, es la Convención de Ginebra acerca del tratamiento a militares heridos. En 1881, se crea el board dedicado a la salud, el comercio marítimo y el control de las cuarentenas. O sea, la cuarentena era la principal medida que se tenía, quizás, la principal y quizás la única medida efectiva que se tenía frente a la circulación, al peligro de las epidemias. Este board se reúne en Alejandría, en Egipto, y da surgimiento años después a lo que será la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para el Medio Oriente. Así como la Oficina Sanitaria Panamericana se establece en Washington como sucesión de lo que eran las conferencias sanitarias para la región americana. O sea, que el embrión de lo que es la intervención de cooperación internacional en materia de comercio y control de epidemias es también un embrión de lo que posteriormente va a ser una agencia de Naciones Unidas. En 1899 al 910 se construye, se establece la Convención de la Haya que viene en Holanda que viene a superar o ampliar la Convención de Ginebra establecida en el 64. En 1912 se crea la Oficina Sanitaria Panamericana. Desde la óptica de Estados Unidos esta oficina originalmente era parte de un control que hacía el gobierno central, el gobierno federal de Estados Unidos sobre la sanidad de sus estados y veía a los países latinoamericanos como parte de ese control. Al principio lo toma la Oficina Sanitaria como una reunión de la salud en sus estados y lo que en su patio trasero, en lo que vendrían a ser los países que estaban dependientes de su capacidad hegemónica. posteriormente y en ese sentido tuvieron un papel importante las representaciones de México, Brasil y Argentina disputando si ese rol de oficina sanitaria como control de Estados Unidos hacia el resto del territorio continental debía ser así o debía ser una organización en la cual cada país fuera un voto, cada país una voz y no una predominancia de un país por sobre los demás. Y hay un fuerte debate sobre dónde tiene que asentarse esta oficina. Finalmente termina asentándose en Washington pero la discusión que hicieron estos tres países fue que había condiciones y capacidad técnica y voluntad como para que se instalara su sede en algún país latinoamericano y no en Estados Unidos. Hacia 1912 tanto Argentina Brasil México y en alguna medida en menor intensidad otros países de Latinoamérica estaban construyendo también el germen de lo que iba a ser su intervención estatal en salud. Piensen ustedes que entre 1880 y 1920 se modernizan o se construyen visiones de estados nacionales en los países de la región. O sea las instituciones que hoy tenemos que definen la capacidad de un estado de controlar la totalidad de su territorio de tener el monopolio del uso de la violencia de brindar educación a la totalidad de sus integrantes de unirlos en torno a valores que den coherencia a una población diversificada es un proceso que se produce entre 1880 y 1920 cuando se construyen lo que serán posteriormente los ministerios de salud educación las fuerzas armadas y no fuerzas armadas o casi casgos territoriales cuando se integran en torno a una conducción nacional. en ese momento en Argentina Cony en México Lisiaga en Brasil Cruz Osvaldo Cruz Llagas posteriormente representan una capacidad intelectual en el campo de la salud una autonomía y también adherían a esos valores de constitución de estados nacionales modernos o sea miraban a Estados Unidos pero también miraban avances en otras regiones del mundo. Lo que interesa de esta primera etapa de acción humanitaria donde predominaba un enfoque imperial es que el criterio y en esto vale la pena que lo retengamos como un dato importante la ayuda tenía desde la óptica imperial que estar dirigida hacia los que eran verdaderamente pobres el asunto ahí era intervenir cooperar ser humanitario tener solidaridad pero no más allá de lo necesario que lleve a desincentivar el interés del necesitado por incorporarse al mercado de trabajo o sea intervenir pero no de una manera que haga disminuir el volumen la capacidad del ejército industrial de reserva usando un concepto teórico que describe cabalmente esta situación inclusive se normatiza eso en el caso de las hambrunas en la India se dice demos el 75% de lo que se necesita para la subsistencia pero no la totalidad porque si se da la totalidad el pobre no va a querer incorporarse o aceptar el salario que se le ofrecen las fuentes de trabajo les pido que piensen en esto esa mezcla de paternalismo cierta contribución humanitaria solidaria pero también con un límite para poner en su lugar al pobre y asegurar la conducta del pobre y la reproducción del pobre de manera que se esté dispuesto a incorporarse al mercado de trabajo les pido que recuerden porque hay algunas situaciones que siguen vigentes hasta nuestros días cuando uno piensa debates sobre asignaciones universales bolsa familia u otras formas de transferencia económica o material hacia sectores en situación de pobreza este debate que tiene más de un siglo sigue presente y forma parte del debate en valores que está presente en nuestra sociedad no es algo que la sociedad haya superado ¿está claro esto? entonces darles el 75% del valor del salario y aparte era una asistencia no sistemática no era dar permanentemente a familias para que salgan de una situación de pobreza de vulnerabilidad de indigencia eran intervenciones en caso de catástrofe en caso de catástrofe llegaban los recursos los barcos cargados de alimentos granos o lo que sea pero no como una situación que permita levantar elevar incorporar al conjunto social a quienes tenían que permanecer como sometidos a relaciones de dominación veamos el segundo periodo el segundo periodo surge al finalizar Wilsoniano al finalizar la primer la primer guerra mundial en 1919 el tratado de Versalles que promueve la creación de agencias internacionales a cargo de la labor humanitaria y sobre todo la creación de la liga de naciones Versalles posteriormente Ginebra son los espacios en los cuales estos acuerdos humanitarios comienzan a tener lugar imaginar un mundo en paz en los cuales comience a haber organismos capacitados entrenados en la protección humanitaria esta intervención estaba dirigida a población indígena a desplazados a minorías que se verían afectadas por violencia por represión como fue el caso de la población armenia en Turquía en el 19 y se pone al frente de esta agencia destinada a la protección humanitaria a una figura de renombre que había sido un explorador en el polo el doctor Friedhoff Nansen que había sido un gran investigador y era conocido en el mundo respetado por su proeza en el Ártico se construyen agencias tratados una nueva y modernizada convención sanitaria internacional en 1926 se establece la liga de sociedades de la Cruz Roja en el 19 con sede en Ginebra en en los países del sobre todo en Rusia pero en los países de la naciente Unión Soviética se construye en espejo una modalidad de intervención humanitaria una es la ayuda del Workers International Relief en el 22 o sea poco después de crearse de la revolución soviética se crea este organismo en espejo a lo que se estaba haciendo con influencia de los países centrales de lo que hacía Inglaterra Estados Unidos Francia esta organización adquiere más renombre durante la guerra civil española el Socorro Rojo y que tiene una expresión y que tiene una fuerte presencia en América Latina también en Estados Unidos se crea el Socorro Rojo aparece como una forma ya no de raíz religiosa sobre todo católica sino una forma de intervención de la naciente clase obrera en América Latina cuyas organizaciones sindicales muchas adhieren al Socorro Rojo hay una memoria reprimida al respecto pero hay testimonios de la presencia de esta visión de cooperación internacional a través de una organización de raíz comunista socialista obrera en los países de la región también aparecen organizaciones privadas que se constituyen como NGs la Save the Children la fundación se establece tempranamente en el 19 en Inglaterra y se expande a partir de entonces en este periodo estas organizaciones comienzan a crecer es un breve una breve primavera desde la primera guerra mundial hasta principios de los de los 30 donde la crisis económica la depresión la depresión económica y posteriormente la búsqueda de salida mediante el New Deal extienden a escala global una crisis que afecta a los países centrales y también a los países periféricos el desencanto de los sectores medios de las clases medias frente a la posibilidad de una democracia redistributiva de políticas contracíclicas el desencanto respecto a la democracia abre espacio para que regímenes totalitarios patriotismos o nacionalismos limitados adquieran el poder en España en Italia en Alemania y no extraña que a fines de los 30 tanto España Italia Alemania y después Japón salgan de la Liga de Naciones y queda en la Liga de Naciones lo que ya en ese momento se llamaban las Naciones Unidas los aliados se llamaban Naciones Unidas antes aún antes de construir o constituir la Organización de Naciones Unidas Es interesante que la Cruz Roja tiene una intervención sumamente efectiva durante la guerra civil en España es una tiene entrada y dialoga con ambos sectores es el medio a través del cual las familias se conectan con con los que están detenidos desaparecidos ubica personas es el puente un puente importante entre ambos sectores sin embargo la Cruz Roja fue inefectiva durante la invasión italiana en Etiopía en el 35 y fue inefectiva durante el lapso 42-45 en lo relativo al Holocausto hay todo un debate al respecto y hay investigaciones al respecto pero es un tema es un tema nodal es un es un punto de tensión en lo que hace a la solidaridad solidaridad internacional y el papel de la cooperación técnica o sea como puede haber una doble cara en algunas situaciones ser efectivo contribuir a ayudar a desarrollar acciones humanitarias y en otras esto está atenuado es interesante al respecto que recién en la convención de Ginebra perdón que la convención de Ginebra no contemplaba la defensa de civiles frente a atrocidades cometidas por sus propios gobiernos lo que aducía la Cruz Roja y otras agencias internacionales es que lo que sucedía en torno al holocausto lo que sucedió en torno a los a los armenios o a la población en Eritrea durante la invasión italiana eran atrocidades cometidas por los propios gobiernos y no por intervención extranjera ante lo cual el organismo de solidaridad la agencia humanitaria veía limitada su posibilidad de intervención hay como una me parece que la enseñanza que tendríamos que recuperar es la la importancia que tiene la constitución de una convención el destapar una situación el desvelar develar algo que que aparece opacado y hacerlo evidente y denunciar que las atrocidades no son solamente producto de la agresión de un malvado un dañín una potencia enemiga sino también propios estados pueden estar cometiendo atrocidades ante su propia población y que se justifica intervenciones humanitarias preventivas que aseguren la seguridad de parte de la comunidad internacional la denuncia la voz este el el hacer pública situaciones de opresión forman parte de una modernización del concepto de intervención humanitaria eso no existía hasta el 45 y es algo que comienza a hacerse evidente en décadas posteriores ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿alguna observación? aquí lo que quiero destacar es cómo aparte de la operación de intervenciones humanitarias en diferentes campos en diferentes espacios también es importante que los valores del humanitarismo se transformen en texto se transformen en convención se tipifiquen de manera que puedan asegurarse intervenciones de defensa colectiva piensen ustedes por ejemplo que y voy a dar un ejemplo que nos toca de cerca a los latinoamericanos que recién hace cinco años creo cinco o seis años se aprobó en Ginebra la convención contra la desaparición forzada de personas o sea que una una cosa es la tortura otra la detención otra la muerte de personas pero la desaparición no existía como delito era una forma de cometer crímenes pero como no estaba tipificado la comunidad internacional no podía penalizar al país que lo cometía independientemente de la cantidad de miles de desaparecidos que el país era capaz de de crear tampoco penalizaba a los individuos que desaparecían estas personas es algo que se está incorporando en el derecho penal en los países y en el derecho internacional recientemente recién hace pocos años se llegó al número de países necesarios que suscriben la convención como para que entre en efecto en el plano internacional piensen ustedes que hasta hace muy pocos años y Argentina es un triste ejemplo de esta situación podían cometerse esos crímenes y no se perseguían legalmente a quienes lo hicieran y en el caso argentino sigue siendo una lucha si esto si hay que perseguir o no a quienes cometan ese tipo de crímenes afortunadamente en la Argentina en este momento hay más de mil procesos penales en marcha hay 500 criminales detenidos por la comisión de este crimen o sea que junto con una acción humanitaria de reparación a las víctimas es también una tarea de memoria verdad y justicia que son valores que organizan una intervención colectiva y es interesante que este proceso está sucediendo comienza a suceder ahora en Chile y también en otros países de la región y si ustedes ven los diarios de hoy podrán ver que una jueza argentina pide la detención de cuatro funcionarios del franquismo o sea que fueron funcionarios durante el franquismo por la comisión de este tipo de delitos porque la convención establece de que esos la causa judicial puede iniciarse en cualquier país del mundo en tanto esto afecta a los derechos humanos que son derechos universales o sea paralelamente a esta historia que señala algunos vacíos falencias retrocesos es importante como en el presente vivimos se vive una superación de alguno de estos vacíos hay resolución de alguno de estos vacíos de estas deficiencias y se va construyendo una acción una cooperación técnica una intervención humanitaria más operativa más centrada en valores universales pasemos al siguiente periodo el tercer periodo de la guerra fría hay enseñanzas de la primera y segunda guerra mundial mundiales se crean las naciones unidas que como dije antes eran verdaderamente eran los países aliados luego se integran el resto de los países se crea una importante agencia para reparar los daños ocasionados por la segunda guerra mundial que es la agencia de naciones unidas para atención a los refugiados que funciona entre 1943 y 1947 dedicada a la ayuda el reasentamiento y la rehabilitación de la población afectada por la guerra en abril del 45 en San Francisco en Estados Unidos se reúnen 50 países crean las las naciones unidas establecen una carta que van a respetar los países signatarios constituida por 111 artículos y esa carta y esa esa organización está ratificado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad el elemento importante a partir del 45 es que aparece y un salto cualitativo que en gran medida enmarca todo lo que hoy acontece en materia de cooperación técnica es como lo que sucede a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial es que da una tierra firme donde apoyar una cooperación técnica centrada en valores que es que el eje al menos como lo tendríamos que ver desde la óptica de los países latinoamericanos es que el eje de la cooperación técnica tendría que ser la declaración universal de los derechos humanos no miradas disciplinarias desde agencias específicas o desde problemas específicos no mirarlo desde lo político desde lo económico lo sanitario los alimentos el medio ambiente sino colocar en el centro los derechos humanos el derecho de los seres humanos a vivir en un mundo en el cual se respeten sus libertades sus capacidades sus potencialidades esa declaración de los derechos humanos comienza a funcionar en un escenario en el cual esa agencia única de Naciones Unidas dedicada a la reparación de víctimas de la guerra da lugar a cuatro agencias técnicas importantes UNICEF dedicada a la atención de la niñez FAO a la alimentación la organización mundial de la salud y la agencia destinada a la protección de los refugiados estas agencias comienzan a operar en un contexto en el cual también se da el plan Marshall para la reconstrucción europea que es activo entre el 47 y el 51 piensen ustedes que para ese entonces Estados Unidos manejaba un tercio del comercio mundial de granos y el plan Marshall era una posibilidad de redistribuir los granos y asegurar con eso la recuperación y disminuir los daños que estaba sufriendo a la población europea en 1952 no mucho después junto a esa ayuda solidaria aparece la necesidad de buscar la estabilidad económica global y el desarrollo en el 61 es la década del desarrollo la tensión entre países que buscan desprenderse de situaciones de opresión colonial o de dominio económico y alcanzar un desarrollo y no ser solo productores de materias primas revolución cubana independencia de algunos países africanos entonces desde los organismos internacionales y sobre todo desde la voluntad de Estados Unidos que emerge como la potencia dominante después de la segunda guerra mundial es invitar a la estabilidad al desarrollo y avanzar en esa en esa línea las Naciones Unidas crecen se incorporan 72 nuevos miembros y llegan en los 60 a 123 aparece el movimiento de países del tercer mundo respecto a la declaración de derechos humanos lo que importaba destacar era que el artículo 3 señala que cada persona tiene el derecho a la vida la libertad y la seguridad valores que son centrales en una concepción moderna de protección de los derechos humanos estas organizaciones que se crean agencias técnicas esta declaración de los derechos humanos rápidamente se ve sometida a la prueba al test de la realidad la guerra en civil en Nigeria y Biafra en el 67 quien es capaz de brindar ayuda en esas regiones demuestra de que más que las agencias técnicas del sistema de Naciones Unidas la ayuda que dan organizaciones cristianas europeas es más efectiva mayor compromiso mayor presencia más temprana más rápida acción en el territorio a fines de los 60 en en el contexto de la guerra fría lo que se observa es que por un lado tenemos las agencias de Naciones Unidas por el otro lado también del mismo lado la Cruz Roja pero comienzan a aparecer tensiones frente a esa neutralidad imparcialidad de la Cruz Roja comienzan a aparecer organizaciones que demandan que tienen otro tipo de activismo en lugar de la discreción la vocación de neutralidad de negociar entre las partes apelan a la denuncia advocacy anticipar la existencia de conflictos y de tensiones y hacer evidentes los problemas de las catástrofes o las situaciones de opresión la creación de Médicos sin Fronteras en Francia da cuenta de una óptica de témoignage antes que la discreción hacer público hacer notorio mover a la opinión pública mundial en lugar de arreglos discretos neutralidad y asegurar intervenciones entre países o sea que comienza a transformarse a cambiar las ropas la apariencia pero también la forma de intervención de las agencias de ayuda solidaria de intervención humanitaria e inclusive de cooperación técnica o sea comienzan a verse dentro de otro escenario que no es solamente el diálogo técnico diálogo con los estados sino también diálogo con las partes presencia en los medios de comunicación presencia en la opinión pública esto cambia comienza a cambiar la naturaleza la ética los patrones de conducta de lo que venía siendo hasta ese entonces una burocracia internacional dedicada a la cooperación técnica ¿está claro hasta ahí? Entremos al cuarto periodo el de la globalización el que estamos viviendo en el presente obviamente la superación del mundo dividido en dos bloques la caída del muro de Berlín el papel que tuvo el sindicalismo polaco para abrir o evidenciar las falencias de un mundo que hasta ese entonces permanecía cerrado el conjunto de países de bloque el bloque de países bajo la órbita soviética y la su apertura al mundo en principios de los 80 una sequía que no tenía precedentes en los países subsaharianos que crea una situación de hambre y de deprivación que no tenía muchos antecedentes en la historia de la humanidad y que da cuenta no solamente del sufrimiento humano sino que por primera vez alerta acerca de que los hombres en la explotación desmedida de la naturaleza habían cambiado el territorio habían desertificado habían destruido consumos de producción de subsistencia en diversos países para suplantarlos por productos destinados a la exportación o sea la producción de algunos maníes o algunos cereales para los mercados centrales en lugar de lo que eran el consumo el consumo asegurar el consumo de subsistencia de los países subsaharianos que una vez que se produce una situación de sequía prolongada de repente comienzan a ser víctimas de una crisis económica social sin precedentes esta situación de crisis da lugar a diferentes interpretaciones un economista y filósofo indio e inglés Amartya Sen que comienza a ser y lo es afortunadamente en nuestros días una figura relevante comienza a aportar visiones alternativas a la interpretación dominante respecto a las crisis mundiales Amartya Sen alerta de que esto no era producto de la ignorancia el desgobierno la falta de voluntad de trabajo de los países más pobres sino que detrás de la crisis de la sequía del Sahel existían otras razones que se había limitado y alejado a los productores de los países subsaharianos de los mercados mundiales se los había sometido al igual que se sometía a los trabajadores indios en el siglo XIX cuando se les daba por debajo de su nivel de subsistencia a estas a estas economías se las había mantenido en un nivel de subsistencia sin que tengan posibilidades de desarrollo sin que tengan posibilidades de mejora sin posibilidad de construir o fortalecer las instituciones de sus estados nacionales no estaban dotados él lo llama desarrolla toda una interpretación no estaban dotados de la institucionalidad necesaria como para organizarse producir desarrollar sus capacidades su modelo desarrolla una explicación y una teoría del entitlement que posteriormente junto a otros aportes le va a permitir obtener el premio Nobel lo que interesa en el caso lo que interesa destacar con Amartya Sen uno podría pensar en otros teóricos como él Alfred Hirschman que tuvo importante intervención en Brasil en Colombia en Chile que en torno a la cooperación técnica internacional hay algunos intelectuales que son voces disidentes y voces con con solvencia que hacen mirar la realidad desde otra perspectiva Hirschman lo había hecho en la década de los 60's Amartya Sen lo hace en los 80's hasta el presente su interpretación divergente respecto a la crisis del Sahel y el papel de la ayuda humanitaria y posteriormente su interpretación sobre las políticas poblacionales sobre las políticas de salud sobre el desarrollo económico inclusivo dan lugar a una a modelos teóricos a conceptos pero también abre espacio para valores que crean un nuevo escenario de la cooperación técnica internacional al su primer aporte respecto al Sahel le agrega aportes más posteriores por ejemplo respecto al él dio el discurso inaugural en la conferencia de población de Cairo realizada en Cairo y él compara qué sucedió en China qué sucedió en la India y qué sucedió en un estado de la India en Kerala respecto al crecimiento la capacidad de las sociedades de gerenciar el crecimiento demográfico y él dice en China disminuyó el crecimiento poblacional pero con políticas con disciplina muy severa férrea una imposición de que tiene que haber un hijo por familia que tuvo una intervención controlistas autoritarias que llegaron a que generaron inclusive desbordes familiares sumamente riesgosos en términos sociales sanitarios éticos para cómo hacen las familias en un régimen autoritario para tener un solo hijo y qué sucede de repente si tienen más de uno o si el hijo es mujer entonces esa situación es sumamente criticada los resultados y hay evidencia científica al respecto de que pueden ser efectivos en términos de reducir la velocidad del crecimiento poblacional pero son nefastos en términos de consecuencias sociales éticas sanitarias analiza las políticas de la India en su conjunto amplia distribución de métodos anticonceptivos educación y efectivamente desciende la tasa de natalidad pero analiza lo que sucede en el estado de Kerala donde un gobierno progresista en lugar de imponer soluciones verticales y pensar que mediante el acceso la imposición iba a lograr el control de la natalidad lo que hace es incorporar a la mujer a la educación al trabajo brindar acceso a métodos de regulación de la natalidad brindar asistencia al recién nacido reducir la mortalidad infantil y un conjunto de intervenciones pero sobre todo centradas en la incorporación de la mujer a la sociedad la inclusión de la mujer a la sociedad y lo que demuestra es que los resultados más importantes se logran en Kerala y no en la India en su conjunto ni en China que son los países que más crecen a raíz de ese aporte él dice no hay que actuar sobre las situaciones de necesidad sino que hay que actuar sobre las situaciones de capacidad no actuar dando a las personas lo que verticalmente uno supone que necesitan e imponer la recepción de ese satisfactor de necesidad no actuar en función de canastas básicas de necesidades sino potenciar las capacidades que están oprimidas tapadas él no habla en realidad de capacidades habla de capabilities que implica mucho más que la capacidad en sí implica la potencia de capacidades como que si tuviéramos recursos que no los tenemos operativos porque no se nos dan las condiciones para ponerlos en acción ¿está claro ese punto? entonces él dice creemos empresas sociedades estados economías que operen sobre las capabilities y no con una satisfacción que puede ser del 75% de la totalidad de las necesidades potenciemos que las mujeres entren al mercado entren a la sociedad entren a la educación y ahí va a haber resultados cosa que se ha ratificado en muy diversas investigaciones lo que quiero decir es que paralelamente a este diálogo entre crisis hambre guerras y las agencias internacionales comienza a haber un nuevo tipo de diálogo entre el mundo académico y la cooperación técnica internacional y el debate político sobre la cooperación técnica internacional o sea que las universidades los centros académicos la investigación comienzan a ser también productores de ideas que comienzan a cambiar la cara y la operación de la cooperación técnica y este es un espacio en el cual los países latinoamericanos pueden hacer aportes muy importantes desde el 88 desde los 80 desde la caída del muro de Berlín comienza a haber o aparecen situaciones que demandan mayor y diferente intervención internacional el terremoto en Armenia en el 88 las guerras en Sudán Liberia en la ex Yugoslavia Moldavia Cáucaso Transcaucaso Medio Oriente Haití la guerra civil Afganistán van creando un nuevo escenario de diferente tipo de conflicto que podemos ver algunos indicadores sobre cómo va cambiando la 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 si en lo que va del 48 al 88 hubo cinco misiones de paz promovidas por Naciones Unidas que involucraron a 11.000 personas del 89 al 94 en mucho menos tiempo ya fueron 20 las misiones de paz e involucraron a 75.000 personas hoy en día es aún mucho mayor el contingente el esfuerzo la complejidad de este tipo de intervenciones piensen ustedes lo que está sucediendo en Siria piensen ustedes lo que está sucediendo en otras regiones en Irak en Afganistán aún hoy en día o sea las situaciones de tensión que siguen vigentes desde 1993 al presente hay 47 conflictos activos en el mundo pero sobre todo desde los 2000 aparte de situaciones de guerra de guerras internas guerras civiles o enfrentamientos entre países aparece una nueva un nuevo personaje que es la criminalización de algunos de los actores de los conflictos o sea que de entrada la comunidad internacional los criminaliza y aún así son actores importantes con los cuales es preciso contar o saber que ellos están operando la presencia del terrorismo me refiero en especial a la presencia del terrorismo o sea que cambia nuevamente la modalidad o las condiciones de operación de la cooperación internacional bueno hasta aquí más o menos pudimos salvar y les agradezco la solidaridad respecto a la a la presentación el sufrimiento no terminó las letras chicas ustedes tienen ahora aparte de solidaridad tener confianza creer lo que yo voy a decir que está ahí de todas maneras lo que yo haría ahora este es un texto que ustedes creo que se les se les distribuyó y cuya lectura recomiendo entusiastamente yo creo que y es lo que lo que querría que veamos toda esa historia en que en que canal entra a que mundo de cooperación técnica se introduce y a mi me parece que este documento que está acá ahí lo que tenemos es la lista de agencias fíjense son tres tres láminas sucesivas son más de 50 agencias organismos fondos comisiones representantes que conforman el sistema de Naciones Unidas que van desde el comercio este las finanzas la salud este 50 la meteorología la prevención de desastres la atención humanitaria el eje sigue siendo el eje el eje sigue siendo la acción una acción humanitaria para el conjunto de la población mundial pero está sumamente fragmentado en una multiplicidad de agencias toda esa historia toda esa historia del humanismo toda esa historia de la solidaridad y de la cooperación técnica implicó de alguna manera una tensión como resolver entre el beneficio colectivo global mundial frente a la a la defensa egoísta particularista del interés nacional si la realidad mundial se sigue viendo únicamente en lo que es beneficioso para mi país y no para el conjunto de la población y pensar con límites de frontera problemas que trascienden fronteras la posibilidad de que el humanismo la solidaridad se actualice sea realmente efectiva son muy limitadas yo creo que esa toma de conciencia hizo carne en el sistema de naciones unidas se están discutiendo las cuestiones centrales las metas del milenio implicaron que el conjunto de los países del mundo de los estados miembros de naciones unidas en algunos en algunas agencias son 192 en otras son más de 192 los estados miembros pero cercano a 200 estados miembros firman avalan se comprometen con ciertas decisiones colectivas para el conjunto de la población del mundo se acordaron objetivos del milenio en el 2015 tendrían que estar cumplidos o cercanos a su cumplimiento muchos de esos objetivos no se van a cumplir y el sistema de naciones unidas y muchos estados están preocupados qué horizonte qué escenario planteamos para después del 2015 y hay equipos técnicos trabajando en crear cuál va a ser la agenda después del 2015 y es importante que no solamente hay equipos técnicos dentro del sistema sino que dentro de los países en universidades en estados se está pensando esto qué cambios hay en términos de tendencias desafíos y oportunidades por un lado situaciones lamentables es que no cambiaron no cambió la forma de hacer dinero la forma de hacer negocios en el mundo o sea la forma de gobernar la economía mundial en líneas generales se mantiene inmutable desde desde el fin de la segunda guerra mundial sobre todo con el poder que tiene el fondo monetario internacional y algunos otros núcleos que irradian las recetas sobre cómo hay que comportarse económicamente en gran medida esas indicaciones se mantuvieron intactas las formas de organizar la economía de darle estabilidad de ajustar cuando hay situaciones críticas quiénes tienen que ser los afectados quiénes tienen que cargar sobre sus espaldas situaciones de crisis y eso lo hemos visto en diferentes crisis la argentina del 2001 lo que sucede en España ahora en Grecia en Portugal si hay que optar entre la población los trabajadores y las organizaciones bancarias a quienes se defiende primero esa forma de hacer negocios se mantiene estable y no cambió se puede vestir con ropas mejores con discursos más humanitarios se puede hablar de responsabilidad social de nueva filantropía de ética y empresa pero el núcleo el core del funcionamiento económico sigue basado en en mecanismos no solidarios no redistributivos no inclusivos es cierto que se progresó en la reducción de la pobreza pero se mantienen desigualdades hay 1300 millones de personas en el mundo que viven con un dólar 25 por día con datos del 2008 se expandieron tecnologías informáticas y de comunicación se produjeron cambios demográficos derivados de la incorporación de 78 millones de personas cada año o sea que para el 2050 tendremos un mundo con 9 billones de habitantes hay cambios ambientales desertificación mayor incidencia de desastres naturales de 1970 al presente se quintuplicó el número de desastres naturales y esto está relacionado a la organización económica la forma de como la organización económica el uso qué tipo de combustibles usamos qué terrenos usamos para producir alimentos y combustibles el crecimiento poblacional hay relaciones que están sufriendo un desajuste el mundo se ha hecho más inseguro hay mayor violencia política mayor número de conflictos como veíamos hace un rato hay mayor fragilidad en muchos estados sobre todo en países empobrecidos y esa situación de fragilidad afecta a un quinto de la población mundial y también hay problemas en cuanto a la calidad de gobierno a la accountability de muchos estados no todos los países están logrando consolidar sus instituciones democráticas bueno este es el gráfico central y el que creo que presenta un mayor desafío intelectual y profesional para todos nosotros no se ve bien obviamente ni siquiera yo puedo mirarlo de cerca pero confíen que lo que les voy a decir es cierto este gráfico que está en esta publicación que insisto les aconsejo que lean este gráfico es como la puesta en escena del escenario que Naciones Unidas querría para la agenda post 2015 y es un escenario en el cual los países latinoamericanos Brasil Argentina y el resto de los países latinoamericanos podemos jugar hacer un yogo bonito por decirlo coloquialmente podemos jugar bien podemos desempeñarnos coherentemente no yogo bonito en el sentido de hacer quise hacer una metáfora futbolística de hacer exhibición en el manejo de una técnica pero actuar en el fondo lo que quiero decir es que podemos actuar coherentemente ¿por qué? porque este marco conceptual coloca en el centro lo que ahí aparece en un rombo coloca en el centro cuestiones éticas pues coloca valores o sea lo que propone es que la cooperación técnica y las el marco para el desempeño de los estados para alcanzar un mundo mejor después del 2005 perdón desde 2015 esté centrado en valores o sea los valores los pone adelante son valores de derechos humanos igualdad y sustentabilidad e invita a las 54 organizaciones que vimos en listado previamente y de los casi 200 países miembros de Naciones Unidas a que adhieran a esos valores pocos valores pero centrales en esos valores se sintetiza acuerdos básicos respeto a los derechos humanos igualdad igualdad en inglés aparece más un concepto más ligado a equidad y sustentabilidad una forma de relación diferente con el ambiente en el cual vivimos primer punto entonces la ética adelante los valores primero una vez que hay acuerdo con esos valores cuáles son las acciones que habría que llevar a cabo entonces aparecen cuatro tipos de acciones que las que están en color y que aparecen tienen que ser acciones interligadas conectadas su implementación entonces y no las voy a decir en orden de importancia empecemos por la que está en azul desarrollo económico inclusivo y a lo que habría que a lo que habría que alentar después del 2015 es a erradicar la pobreza reducir las desigualdades y ese es un mensaje fuerte para países como los nuestros donde los ricos son cada vez más ricos y a los pobres les cuesta enormemente no solo acercarse a los ricos sino salir de su situación de pobreza un reciente informe del Banco Mundial habla de que Brasil sacó de situación de pobreza y elevó a una situación a indicadores de clase media a 40 millones de personas que Argentina hizo lo mismo para 9 millones de personas pero aún así no es suficiente para reducir una brecha que nació muy grande muy amplia y que es necesario reducir reduciendo la brecha mejoran todos los indicadores sociales no es solamente erradicar la pobreza sino reducir la desigualdad y fomentar el trabajo decente y el empleo productivo no solamente empleo de subsistencia sino también un empleo que eleve el horizonte de progreso de movilidad social de ascenso de adquirir otras condiciones personales familiares y condiciones de vida eso respecto al desarrollo económico inclusivo sigamos con lo que sería el desarrollo social inclusivo nutrición educación reducción de la mortalidad y de la morbilidad igualdad de género acceso al agua limpia y al saneamiento ese conjunto de acciones en materia de desarrollo social permitirían que las metas post 2015 sean efectivas en cuanto a la inclusión social en el siguiente tenemos la paz y seguridad una vida sin violencia sin conflicto o abuso el acceso a los recursos naturales sin conflicto sean esto las fuentes de energía o agua acceder a ellos sin conflicto o a la tierra serían condiciones básicas de paz y seguridad y finalmente sustentabilidad ambiental defender la biodiversidad el clima estable y la resiliencia frente a desastres naturales o sea no solamente efectivas respuestas frente a eventuales desastres sino una capacidad de reconstruir y defenderse después del desastre pero defenderse frente a la ocurrencia de nuevos desastres tener la capacidad de estar preparados y sobre todo de anticipar la ocurrencia y evitar su ocurrencia o sea pasar de una situación de ayuda a una situación de anticipación tanto en lo personal como en lo colectivo estas serían las cuatro intervenciones centrales para una agenda pero también se habla de cuáles serían las condiciones necesarias como para que esta operación funcione entonces hay condiciones que hacen que afectan al desarrollo económico y al desarrollo social y las condiciones serían la seguridad alimentaria la cobertura universal en salud la cobertura universal en educación una dinámica demográfica regulada y migraciones reguladas protección de los migrantes respecto al desarrollo social y a la paz las condiciones serían mecanismos de gobernanza adecuados democráticos y coherentes buenas prácticas de gobierno ajustadas a derecho prevención de conflictos y mediación protección de los derechos humanos empoderamiento de las mujeres respecto a la sustentabilidad ambiental y a la paz y seguridad uso sustentable de los recursos humanos perdón de los recursos naturales regulación de riesgos desastres y mejora de la respuesta social ya que no sea solamente una respuesta de los estados técnica de defensa civil de policía de bomberos sino que la sociedad esté capacitada preparada anticipada frente a los problemas y respecto al desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental las condiciones necesarias son un sistema de comercio equitativo un financiamiento para el desarrollo y esto habla también de el manejo de la deuda soberana o sea cómo los países pueden obtener conservar defender sus recursos para tener financiamiento para el desarrollo y no para pagar intereses de una deuda de una deuda externa acceso a la tecnología y desarrollo macroeconómico con crecimiento verde yo no sé y espero que sí si a ustedes este escenario les resulta familiar en el sentido que resuenan en ustedes elementos que hacen a la política brasilera independientemente si en el gobierno quien esté en el gobierno pero Brasil tiene posición sobre muchos de estos aspectos y tiene experiencia y tiene debate o sea hay opinión sobre lo que es cobertura universal en salud y hay varias décadas de brindar extensión de derechos como derechos de ciudadanía y no basados en la capacidad de pago de bolsillo para acceder a la salud a la educación hay una intervención del estado en este sentido en términos de condiciones que hacen a la seguridad alimentaria el acceso a la salud a la educación etcétera lo mismo podríamos decir de Argentina o de otros países latinoamericanos lo que quiero apuntar es que no estamos no venimos de una región pasiva alejada respecto a lo que es el debate internacional sobre lo que tiene que ser la cooperación podemos hablar en voz alta no necesitamos gritar pero podemos defender lo que es la experiencia y los valores de nuestros países en algunos casos costó costó mucho costó luchas políticas costó vidas lograr de que nuestras sociedades estén centradas en constituciones que defiendan derechos de la ciudadanía derechos humanos derechos de igualdad y sustentabilidad ambiental tenemos problemas tenemos enormes falencias grietas sociales problemas de gobernabilidad calidad del gobierno de nuestros países pero también tenemos una experiencia en la construcción de un modelo de sociedad ajustada a estos valores y que tiende al menos a lo que se menciona en varios de estos de estas dimensiones a sociedades más inclusivas somos sociedades que incluimos a los migrantes que incluimos a la mujer que incluimos a la población indígena no que limita que margina que extiende hay un esfuerzo considerable masivo macizo sólido de inclusión social entonces en este nuevo escenario que los organismos técnicos de Naciones Unidas están preanunciando y cuyo debate se va a agilizar en los próximos dos años podemos intervenir con orgullo con con clara conciencia de que tenemos experiencia a transmitir valores a compartir y que no es solamente buena voluntad una buena voluntad circunstancial o sea hay una historia por detrás de la cooperación técnica una historia en la cual no hemos estado vinculados en las partes más nefastas de lo que era la ayuda humanitaria pero si estamos vinculados a esta nueva modalidad de cooperación técnica centrada en valores y de hecho nuestros países lo están haciendo la participación de Brasil en los BRICS el papel de agencia que Brasil está teniendo con los países no sólo de habla portuguesa de África y de otras regiones del mundo el papel en agencias internacionales llevar lo que se ha convertido en política de Estado bueno es una señal para la población brasileña pero también para el resto de los países de la región en este momento hay embriones de una cooperación técnica que 20 30 años atrás hubieran sido impensables en nuestra región es una pena realmente que Yuval no esté hoy aquí porque él está viviendo una experiencia vivió varias de estas experiencias pero está viviendo la experiencia de cómo los países de UNASUR están creando una modalidad de cooperación técnica y un instituto de gobierno en materia de salud de UNASUR y que es un ejemplo para la región y también para otras regiones o sea que hay construcción de un saber construcción de una orientación política y construcción de instituciones que están haciendo visible esta posición latinoamericana innovadora solidaria en materia de cooperación técnica yo creo que hasta ahí estaría habría otras cosas que plantear pero después lo podemos discutir en el debate yo les agradezco la paciencia y bueno discutamos la口 no de lo no , aquí lo es Gracias por ver el video